Ya cuida a mi que no llame eternamente peguarás Peñón a tu que en el corazón me humima, ella asaba el cuello Se ha hipotá, no está pa' y te oño, y vengan ella asaba Ya cuida a guayana en plaza, tiempo ya mombe, upe, oyumpe Se ha hipotá, no está pa' y te oño, y vengan ella asaba, ya amén Música Ejemplo, la goya, yo, acuella, yo y cubana todo el tiempo Projeto más de cada momento, de lluvia, arito de teico Oye, ay, tenese corazón, peizaje y cono todos los días La lleno, nuevante de mi vida, ya cuida a mi que no llame, yo que Música 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 Música